Bueno, realmente existen varias aristas en el caso APA. Nosotros por un lado ayer recibimos una manifestación de algunos autores acompañados por muchos familiares y acompañados por algunos directivos de APA. Realmente ellos vinieron a expresar un sentimiento en contra de la institución que lo que hicimos fue recibirle en la institución, el doctor López se encargó de hablar con ellos y de explicarles la situación, puesto que muchos autores realmente desconocían exactamente la situación en la que estaban pasando, posiblemente por desconocimiento o por falta de comunicación con los directivos de APA. Vinieron acompañados, por un lado celebramos que hayan venido, puesto que cuando nosotros hicimos el sumario administrativo acá en DINAPI por irregularidades detectadas en la fiscalización, lastimosamente los señores de la directiva de APA no han comparecido, pese a que se les ha notificado en varias oportunidades. Sin embargo, a través de unos abogados presentaron algunos recursos, por lo tanto ejercieron su debida defensa. Independientemente de eso, la institución en forma administrativa, que es nuestra competencia, dictó una resolución suspendiendo las actividades de APA por esta serie de irregularidades detectadas en el sumario. ¿Qué ocurre? Los directivos de APA se resisten a acatar esta resolución. Entonces, ellos continúan exigiendo pagos, continúan pretendiendo cobrar derechos de autor, estando suspendidas. Entonces, no es indefensión lo que ellos tienen, ellos realmente están en una situación de rebeldía. Rebeldía en contra de la institución, en contra de DINAPI, puesto que no quieren acatar las resoluciones y pretenden funcionar como un órgano independiente desconociendo la ley que otorga la facultad de DINAPI de fiscalizar este tipo de entidades. Puesto que en este tipo de entidades existe, no es simplemente una actividad privada. Director, pero en ese sentido, el tema de la percepción, ¿ellos continúan sin ningún tipo de inconvenientes recibiendo, cobrando? La verdad que tienen inconvenientes, porque la gente, gracias a los medios de comunicación, saben que APA está suspendida. En muchos casos que ellos pretenden cobrar, la gente les responde, no, ustedes están suspendidos, no corresponde. Inclusive se ha publicado, porque hemos quitado en los diarios, hay una cuenta judicial abierta donde los usuarios del sistema deben depositar los derechos de autor. ¿En forma directa? En forma directa. Pueden depositar en esa cuenta, que está habilitada, y entonces no pagar en APA. Porque APA está suspendida. Y hay una cuenta donde deben depositar. Pero mucha gente no sabe. Entonces, ellos le reclaman, le envían notas, en algunos casos hasta extorsivas, inclusive reclamando ya honorarios profesionales, por juicios que no existen, ya le reclaman notas. Por ejemplo, al Jockey Club le reclamaron, le reclamaron a la Fundación de Kenick, hizo una fiesta. Lastimosamente, ahí para mí, que fue un error grave de APA, porque la que actuó fue Berta Rojas, que toca obra de Mangoré. Las obras de Mangoré han caído en el dominio público. No corresponde el pago de su derecho de autor a APA, por lo tanto. Pero ellos están procurando sacar dinero de cualquier lugar. Entonces, la gente informada, la gente que sabe que está suspendida, o la gente que sabe que existe esta cuenta judicial, no les está pagando a ellos, a ellos les está costando. Pero, en algunos casos, cobran. ¿Cuándo ingresarán finalmente dentro de la institución, teniendo en cuenta que hay un plazo para la intervención? Bueno, nosotros como fiscalización estamos ingresando. Ellos no nos prohíben el ingreso. El fiscalizador de INAPI ingresa a APA, pero no le dan los documentos, no le exigen los documentos ni le entregan copias. Inclusive, en este caso, quiero aprovechar, puesto que el diputado Durán, en un momento, entró como en calidad de mediador, no sé quién lo nombró, pero él se ofreció e intentó hacer una especie de mediación, y él personalmente se comprometió a acercar los documentos a la institución. Lastimosa gente, esto pasó hace más de 20 días y no ha llegado ningún documento. Entonces, ¿la vía sería la incautación? La siguiente vía es la incautación. Podría ser allanamiento del local de APA y el secuestro de los documentos para que sean examinados por DINAPI. ¿Y qué estás esperando para solicitar eso? Estamos esperando ya realmente la resolución judicial, nada más. Ya se solicitó. Ya se solicitó. Y también tenemos... Pero hay una resistencia terrible. Y no nos queda otra, porque existe resistencia por parte de ellos. Lastimosamente, ellos, la parte hasta simpática, diría que ellos reconocen la ley de derecho de autor por la cual ellos pueden cobrar derecho de autor. Pero esa misma ley que le da poderes a DINAPI para fiscalizar, supervisar y suspender, ellos no quieren reconocer. O sea, una parte de la ley la reconocen y, digamos, les gusta. Y otra parte de la misma ley de derecho de autor, ellos no están dispuestos a cumplir. ¿Cuánto se dejó de percibir aproximadamente hasta ahora? ¿Y qué significaría una especie de perjudicio a favor de los beneficios? Nosotros no tenemos idea porque no tenemos la documentación. Nosotros no tenemos la documentación. Escuché por medios periodísticos y mencionó el diputado Durán que supuestamente miles de millones estarían perdiendo. A mí me gustaría que el diputado Durán comparta esa información con la institución que es responsable de fiscalizar y que nos facilite esa información. Nosotros no tenemos. No podemos ahora mismo aseverar un monto de salto. Pero quiero aclarar a la ciudadanía. Esto no es nada en contra de los autores como la directiva APA dice. Nosotros lo que estamos en contra es en contra de los manejos oscuros. Estamos a favor de la transparencia. Y lo que queremos es que la administración, el consejo directivo, trabaje con transparencia o se cambie, si tiene que cambiar, pero eso lo van a decidir los socios. No lo va a decidir Inati. Pero el que esté adelante en la administración debe llevar una administración transparente para con los socios y debe también ser transparente para con la institución que debe fiscalizar y cumplir la ley. Eso es lo que pedimos. Gracias. Gracias. Gracias.